Siete años de prosperidad De cosechas llenas de fertilidad Adentrar Para hacer fe, una serie de años que será De atrás, las cosas preparar Siguiente años de prosperidad De la primera, de la miseria En día hay que empezar Si nos lo tengas a llenar Cuando llegue el fin la carestía Adentrar a tu pueblo, a la salvación Si nos lo tengas a llenar Para hacer fe, una serie de años que será Y en fin, las cosas preparar Y en fin, las cosas preparar ¿Quién será ese hombre? No lo sé ¿Quién será ese hombre? No lo sé ¿Quién será ese hombre? No lo sé ¡Qué listo soy! ¡José! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!